No, me descubrí una cosa es, no sé, con un hilo para descubrir el estímulo mecánico del nervio, lo apretaban así y la rana hacía la contracción muscular, hacía la contracción muscular tipo contraía la pata, o sea, la apretaban así. No, la rana estaba... Era un video del sabía.